Bienvenidos a la tertulia de la Universidad de Educación Universitaria de la UNAM. Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante, que es la cultura y cómo la enseñamos en las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Gerardo García Luna Martínez. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, maestro en Artes Visuales con orientación en Arte Urbano y licenciado en Diseño gráfico por la ENAP, ahora Facultad de Artes y Diseño. Tiene 25 años de antigüedad docente y ha coordinado muchas actividades en torno a la vinculación de las artes visuales con el arte escénico. Bienvenido, Gerardo. Melchor, muchísimas gracias y un saludo amplio a todo tu público. Gracias. Y contamos también con la maestra Gabriela Gil-Berenzuela. Ella es gestora de procesos culturales y académicos, egresada de la maestría en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y del posgrado en gestión de políticas culturales de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente, Gabriela es la coordinadora de la Unidad Académica de Cultura de la UNAM. ¿Qué tal, Gabriela? Hola. Mucho gusto. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Y en tercer lugar, Armando Casas Pérez. Él es director, productor y académico de cine desde hace más de 30 años. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, de donde es profesor definitivo y de la que fue director del 2004 al 2012. También estudió en la UNAM Literatura Dramática y Ciencias de la Comunicación. Dirigió TV UNAM del 2016 al 2019 y actualmente es director general de Canal 22. ¿Qué tal, Armando? Gracias por venir. Gracias por la invitación, un gusto. Muy bien, pues el tema de la cultura no es nada sencillo, ¿no? Decía, ¿qué es la cultura, no? Por ahí hay una cita de Gabriel García Márquez que dijo que la cultura es todo, ¿no? Se cree que la cultura son solo las bellas artes. Y él dijo, no, la cultura es eso, pero es también la cocina, la moda, la educación, la ciencia, la religión, es el folclore, el medio ambiente, el modo de amar. En fin, todo lo que el ser humano agrega o quita para mejorar o perjudicar la naturaleza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura en las universidades y por qué es tan importante, Gerardo? Pues, porque creo que de alguna manera se vuelve un pleonasmo, Melchor, hablar de cultura y universidad, sobre todo cuando la universidad a la cual nos referimos es una pública, ¿no? Yo pienso que el concepto de cultura en la universidad es uno que debe ser entendido en su nivel más contemporáneo y en su espectro más amplio. Y esto es la constitución de una serie de formas simbólicas que un grupo humano preserva y a partir de los cuales establece su cosmovisión y creencia al mundo, ¿no? Y para no defraudar a mi facultad, una definición que me encanta sobre cultura la da Rafael López Castro, que es un filósofo que no ha escrito, sino ha dibujado. Y él dice que la cultura es la forma en que los seres humanos proponemos vernos, leernos y oírnos con libertad. Entonces, creo que esa es una definición que a mí me encanta y creo que la universidad es un propósito que orienta los esfuerzos para que la cultura no solamente sea esta cuestión sublime de la espiritualidad hegeliana y de las bellas artes, sino sea, en su sentido más amplio, la construcción del propio ser humano desde su sensibilidad y su conocimiento. Muchas gracias, Gerardo Carayte. Es que en el lenguaje de pasillo de la sociedad, llamémosle normal o tradicional, cuando a alguien se le dice que te falta cultura o que eres inculto o que eres muy culto a la inversa, se generan todas estas percepciones de etiquetas de las personas. Me gustó mucho tu comentario. Gabriela, ¿qué nos podrías decir? Pues, efectivamente, lo que acaba de decir Gerardo, además, es una de las apreciaciones con la que yo concuerdo muchísimo. Personalmente, yo soy historiadora del arte y el acercamiento hacia las bellas artes muchas veces hace que pensemos en un inicio que la cultura está asociada a este devenir del desarrollo artístico. Sin embargo, efectivamente, la cultura es todo lo que nos rodea, pero además hay una parte de pensamiento, pensamiento crítico que es muy interesante, que se asocia a la cultura y que no tiene únicamente que ver con aquello artístico o con las prácticas que van más allá de un desarrollo prácticamente patrimonial o de las bellas artes. El pensamiento es aquello que nos hace ser como somos y además vernos en una pantalla con los otros, es decir, definirnos a través de los otros como somos. Y eso es un encargo de la universidad. Más allá de lo académico, creo que lo importante es el pensamiento. Y ese pensamiento nos asocia a un desarrollo cultural inevitablemente. Gracias, Gabriela. Armando, ¿qué nos dices? Ya mis colegas han dicho, ha dado una atracción muy, muy, muy adecuada a lo que tenemos por cultura. Es curioso, a mí me toca en este momento tener la oportunidad de dirigir lo que conocemos como el canal cultural de México. O sea, un canal que tiene precisamente ese perfil. Hay que decir que en el mundo no hay muchos canales de televisión que sean solamente perfilados como culturales. Hay muchos canales públicos que tienen secciones culturales así conocidas, pero no una totalidad como canal cultural. Y, por supuesto, lo que es, en mi opinión, muy bello de esta definición de canal cultural es que precisamente abarca una serie de conocimientos, de rasgos, de valores que tiene nuestra comunidad. El grupo social en el que estamos particularmente en este caso sería México, el país, y que tiene, por supuesto, un cimiento cultural muy, muy importante, entendiendo esto como aquello que define a una sociedad en términos de su idiosincrasia, especialmente. Es interesante lo que se ha comentado anteriormente porque lo primero que yo comenté en un discurso que hice inaugural es que íbamos a ver al canal como un canal que no era privativo para las bellas artes ni para lo que a veces también conocemos como alta cultura, sino que efectivamente entendíamos por cultura mucho más allá. Y, por supuesto, eso incluye desde la cultura gastronómica, por supuesto, a la cultura política, ¿no? Y, por supuesto, las bellas artes son parte de este conjunto. También me parece muy, muy interesante el comentario que hizo un colega previamente, porque yo en el canal manifiesto valores muy específicos y tienen que ver con lo que estamos hablando. Y estos son adjudicables absolutamente a la universidad, la pluralidad, la inclusión, la diversidad y el pensamiento crítico, indudablemente. Creo que deben ser los valores que deben tener hablando de cultura una universidad y, en este caso, pues es algo que yo he extendido al Canal Cultural de México. Muchas gracias, Armando. Sí, es que este programa va a salir en televisión y después va a estar en internet por toda la eternidad o mientras haya nube y estas cosas. Preparando el programa, me encontré una frase de Federico Fellini que dice que la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Como la televisión nació con tantas, tanto potencial y actualmente canales como el que conduces, pues son más bien la excepción que la regla en términos de cómo se maneja la televisión en todo el mundo. Y... Si me permites, por... Claro, por favor. Un sencillo, perdón, Gabriela, perdón, Gerardo. Es, pasamos, nuestra generación conoció algo que se llamaba, o se denominaba la caja idiota. Así es. Ahora estábamos en la Smart TV, la Cine Inclusión Inteligente. No, ha cambiado esto mucho, eso es motivo quizás de otra discusión, pero entiendo muy bien al maestro Fellini, estábamos hablando de otra época, la televisión. Otra época. Y evidentemente, precisamente la televisión también es cultura. Habrá que recordar los que somos de la generación, una frase del maestro Reilán Tópez Narváez, también que decía algo que ahora nos parece obvio, pero él tenía que decir, la rumba es cultura, ¿no? Por decir que una música como esta también era cultura. Claro, la rumba es cultura y el mambo y el rap y todas las manifestaciones musicales. Entonces, eso es lo que, la amplitud en la que debemos estar desarrollando este concepto. Qué bien, muchas gracias. Y es que buscando una definición encontré una referencia que decía que había una lista de más de 164 definiciones y una clasificación de más de 250 culturas distintas. Entonces, es algo enorme. Y en educación médica, que es mi área de desarrollo profesional académico, en los últimos años se nos ha insistido mucho en desarrollar algo que le llaman competencia intercultural. Es muy interesante porque cuando tradicionalmente estudiamos medicina, esto estaba totalmente fuera de nuestro radar. Pues, ¿por qué es importante esto de la cultura en las universidades? Si, Gerardo, nos pudieras decir algo sobre la importancia de esto. Pues, yo voy a sumar el verbo que desarrolló Armando, ¿no? Y que es este sentido de inclusión. Melchor, tú decías en tu referencia que en Radiopasillo o en las pláticas que tenemos de manera cotidiana hablamos de que es muy culto o es muy inculto y como todo capital, es decir, una sociedad conforma capitales y bienes, capitales económicos a los cuales regularmente estamos más regidos o más preocupados, pero también hay capitales simbólicos y culturales. Y esos capitales también se convierten en recursos de administración de ahorro, pero sobre todo de diferenciación, ¿no? Armando hablaba de esta alta cultura, ¿no? Y obviamente había una alta cultura, una cultura media, que era la cultura de masas, una cultura televisiva y la baja cultura, que ya era o el proletariado o el campesinado o casi el borde de la ignorancia, ¿no? Y estos esquemas de verticalidad se vuelven enormemente diferenciadores, ¿no? Se vuelven enormemente clasistas y excluyentes. Entonces, una ópera de Wagner o un museo se vuelven templos en donde el Juan de la calle se siente excluido o se siente excluido. A últimas fechas se habla de varios criterios. Se habla, por ejemplo, Bauman, de lo que es un omnívoro cultural. Es decir, esta estratificación cultural, gracias a la horizontalidad de instituciones como las públicas y como la universidad, pero también a través de las redes, ha permitido diluir las segmentaciones de los estratos culturales. Dicha dilución hay que analizarla para bien y para mal, ¿no? O sea, en un sentido para bien, pues en un sentido de accesibilidad a espacios comunes, ¿no? A que una pieza que pueda estar en la Bienal en Venecia o en Documenta en Alemania pueda de alguna manera, por el MOAC, ser accesible, sobre todo con otro aparato curatorial, con otro tipo de enseñanza a un público más amplio. Es decir, ahí hay una proximidad incluyente. Yo creo que el trabajo cultural en la universidad es importante por ese valor de inclusión y por ese valor también de transdisciplina, ¿no? O sea, como un alumno que se esté formando, mi facultad la voy a excluir porque diríamos que es pleonasmo, su especialidad es directamente o está implícita en lo que son las bellas artes, diseño y artes visuales, pero como un alumno de contaduría, a partir de un programa estratégico de difusión cultural, puede tener un acceso gratuito a libros o puede ir a un concierto de primerísimo nivel a la UFUNAM, o bien puede asistir al estadio y desgarrarse en un Goya, en una actividad deportiva. Es decir, creo que la importancia de la cultura en la universidad pública es de inclusión, es de una horizontalidad amplia. Muchas gracias, Gerardo. Pues les agradezco muchísimos comentarios, el tema da para mucho. A continuación vamos a escuchar a una promotora cultural sobre la importancia de la difusión de la cultura como un derecho humano. La difusión y promoción cultural es una herramienta fundamental para la Organización de Naciones Unidas en México y en el mundo. En particular para la Organización de la ONU, para los refugiados, ACNUR, la promoción de la cultura se convierte en un elemento aliado muy importante para ayudarnos a difundir el mensaje de que las personas refugiadas siempre aportan a los países o a las localidades que les dan la bienvenida y les abren sus puertas. En ese sentido, es a través de la comida, a través de las expresiones culturales, pero también de la formación académica o el enriquecimiento del lenguaje, como nosotros podemos darles la mejor bienvenida, pero también garantizar los derechos de las personas que cada vez más eligen a México como su lugar de destino y ya no solo como un lugar de tránsito o digamos como personas migrantes, sino más bien como personas refugiadas en nuestro país. Es por eso que en uno de los convenios que acabamos de firmar con la máxima casa de estudios, uno de los elementos más importantes es justo establecer una agenda conjunta de actividades culturales y de difusión. Allí podremos visibilizar y darle a conocer no solo a la comunidad universitaria, sino a todos los profesionistas y estudiantes y la influencia que ellas y ellos tienen en la sociedad, cómo los aportes de las personas refugiadas enriquecen a nuestro país. Porque las personas refugiadas siempre suman, nunca restan. Y en ese sentido, la cultura es nuestro mejor aliado para la inclusión y para hacer de México un país cada vez más rico y más diverso. Para que la Agenda de Derechos Humanos permee en toda la sociedad mexicana, sin duda, la promoción de la cultura es una herramienta fundamental y que nos va a permitir acercarnos cada vez más a todas las personas que viven y transitan por nuestro país. La cultura puede ser vista también como un derecho humano y la diversidad cultural es parte de la riqueza de México. Podemos ver en nuestro país diferentes regiones que no solo tienen una gran diversidad biológica de naturaleza, sino también de personas que vienen de diversas partes del mundo y hablan diversas lenguas, donde también se practican diversas costumbres. Todo eso aporta a la cultura, desde la comida, el idioma, aunque sea el mismo español, todo eso son elementos que enriquecen y le dan cada vez más vida a nuestro país. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de la cultura y su educación y cómo se enseña y cómo se aprende en las instituciones de educación superior. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene tres tareas sustantivas, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, que obviamente no nada más se difunde, sino también se crea, se vive, se transmite de muchas maneras. Gabriela, ¿cómo se incorpora la cultura en las universidades y qué papel estás jugando ahorita sobre lo que comentó Valeria en el video? Sí, bueno, la cultura en las universidades se incorpora de una manera integral, amplia y diversa. Porque no solamente se incorpora en las distintas currículas de las facultades, de los institutos, de las coordinaciones, creo que el ámbito y el desarrollo cultural está presente en todo el quehacer de la universidad. Específicamente para la coordinación de difusión cultural, que como bien dices, los tres objetivos de la universidad, que son la docencia, la investigación y la difusión. Si bien la coordinación de difusión cultural no tiene en su haber docencia propiamente, hay un ámbito, por supuesto, de capacitación, de formación, pero también de investigación. Y eso es muy interesante porque la cultura pasa de ser de una práctica, que es muy importante la práctica, pero también es importante decir que la cultura se gestiona y se gestiona a nivel de conocimiento y a nivel de desarrollo. Y eso es fundamental para la universidad. Las facultades y los institutos tienen el objetivo de enseñarla a través de sus distintas currículas. Este es, por supuesto, la Facultad de Artes y Diseño tiene implementado en todo su currículum la parte cultural a través de sus disciplinas artísticas y técnicas y las coordinaciones también. Entonces, la cultura está incorporada en el desarrollo amplio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es una realidad hoy en día. Gracias, Gabriela. Pues, Armando, ¿cómo ves este asunto de cómo se enseña o se aprende la cultura en las universidades? Sí, lo dice muy bien Gabriela. A mí me tocó una experiencia muy directa con uno de estos aspectos, que fue cómo profesionalizar los estudios cinematográficos, habiendo dirigido el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que fue una entidad que nació en una coyuntura muy interesante del cine en México, donde la cinematografía industrial estaba cerrada para los jóvenes y, mientras tanto, en el mundo, en Europa especialmente, se empujaba por un nuevo cine. En ese contexto, la intelectualidad de la época empujó los estudios cinematográficos, primero de manera teórica y luego, por supuesto, de manera práctica. Los años de conocimiento de este centro lo llevaron, fue un proceso que me tocó encabezar, a hacer diseñar una licenciatura. A mí me tocó que, a partir de una experiencia de años, de décadas, la más reconocida de un centro de estudios, pudiéramos formar una licenciatura. Un caso curioso, no existía algo parecido, pero un nivel de licenciatura, pero no existía formalmente cómo debe ser de acuerdo a los cánones que establece, los reglamentos, la normativa que establece las partes oficiales, en este caso, la Secretaría de Educación Pública. Y lo que puedo decir en general es que, bueno, es finalmente lo que uno va entendiendo es que lo que vamos enseñando de nuestro oficio, de nuestra profesión, en este caso, un oficio artístico enmarcado totalmente en la cultura mundial y nacional, como es la cultura cinematográfica, pues se ve formado por saberes, por conocimientos. Y es así como fuimos estructurando esta licenciatura. Primero, entender qué es lo que lo marcaba, en qué, cómo se definía el arte cinematográfico y luego cuáles eran los saberes y conocimientos y, por supuesto, los oficios que se desprenden de estos mismos, en el caso del cine, que van desde la dirección, que van a la fotografía, al sonido, a la producción, a la postproducción o edición, entre otros muchos, la dirección de arte, por supuesto, y algunas especializades como el documental o la animación, que fue lo que permitió el diseño de esta cinematografía. Quiere decir que está considerada considerada de manera teórico-práctica. Eso es muy importante, ese equilibrio. Gerardo seguramente lo podrá mencionar, que dirige una facultad de artes. El equilibrio que debe haber entre la teoría y la práctica. Eso es lo que creo que es que cuando uno diseña ese tipo de cinematografías o está en el ámbito de la enseñanza de un arte específico, el equilibrio en la teoría y la práctica debe ser muy importante. Gracias, Armando. Ya ven que todos los que estudiamos medicina nos encanta esta autoflagelación de que nos la pasamos estudiando medicina y eso no nos da tiempo para ir a eventos culturales porque son así como no cuentan para la calificación. Pues, Gerardo, algunos comentarios de este panorama de cómo aprender y cómo incluirla en el currículo formal y en estos currículos vividos e informales que también forman parte de la formación de los estudiantes y de los docentes también. Sí, yo diría dos anécdotas, Melchor. Una primera que hace algunos ayeres yo era secretario particular de la Coordinación de Difusión Cultural en tiempo del doctor José de Santiago y hay una práctica común en la universidad que es pagar un bono así como se paga el bono para ver a los Pumas se paga un bono para la OFUNAM y nuestro público cautivo el público que era así celoso de estar en la taquilla teniendo muertos y heridos para obtener su vale de la OFUNAM era precisamente tu comunidad medicina y después cito ciencias lo que habla de este espectro como horizontal o holístico del egresado de la universidad y en segundo caso el egresado de la universidad como un promotor de cultura no podemos olvidar que distinguidísimos coordinadores de difusión cultural fueron formados en la facultad de Derecho por decirlo o que Carlos Fuentes también litigó y fue abogado antes de ser cumbre de las letras nacionales o que la imagen de este país ha sido constituida a partir de egresados de la escuela o facultad que yo dirijo y que en este año cumple 240 años y que el muralismo y que la fachada de la catedral y que la victoria centenaria Rivas Mercado hemos constituido el imaginario de la nación entonces la cultura es también un cultivo y es un cultivo de largo aliento o sea que tiene que transmina y que desarrolla y simplemente creo que hay esfuerzos particulares de formalizarla la cultura como es en el caso de la facultad de contaduría en donde hay una serie de materias obligatorias con obligación a titulación no crediticias pero que los alumnos deben formarse o en poesía o en coral o en baile pero también la cultura en su sentido amplio este año hemos tenido el fenómeno positivo de que muchas facultades somos cuatro las que hemos pasado por los consejos académicos de áreas hemos ya aprobado asignaturas específicas de esa otra cultura que debe solucionar esa otra pandemia y que es la violencia de género la facultad de arquitectura la facultad de filosofía de letras la facultad de artes y diseño y en breve la facultad de economía tienen asignaturas específicas en donde un problema como es la violencia de género y sobre todo la violencia que lastima a la mujer empieza a ser un tema a discutir más allá del expertise o el valor disciplinar que estamos obligados a profesionalizar pero recordemos que universidad viene de universitas ¿no? y que es este valor que todo lo que sea humano nos compete y entonces es esa la figura Melchor gracias Gerardo si es es que la es todo un reto porque necesitamos una sociedad culta en el sentido amplio de la palabra ¿no? decía el mismo perdón el mismo Gabriel García Márquez que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento humano sin embargo no se resuelve nada más con poner una asignatura 101 de cultura en todas las carreras porque no es sencillo y regresando a la polisemia de cultura pues cada área del conocimiento tiene su cultura es es un tema fascinante y lo seguiremos comentando en el siguiente bloque cuando toquemos el el tema de la pandemia y cómo está impactando todo esto decía un día un educador muy famoso que educación es la vida misma por eso decidimos en este programa tocar el tema porque a veces se ve como algo muy lejano y yo creo que debe ser algo como ya comentó Gerardo holístico y que forme parte del paisaje de todos nosotros pues muchas gracias si Gabriela yo quería comentar solamente una cosa así como muy puntual cuando tú dices que la educación para la vida creo que en ese sentido las universidades en general y bueno puntualmente la UNAM ha hecho pues un trabajo fantástico justo a través de la de la red de educación continua que tiene que ver con esta educación para la vida muchos de los que actualmente estamos interesados o buscamos otras maneras de aprender de profesionalizar en las distintas áreas nos vamos hacia la REDEC hacia la red de educación continua porque la REDEC ha hecho un fantástico trabajo que tiene que ver justo con buscar aquello que va que amplía el aspecto cultural en las distintas disciplinas eso ha sido un trabajo fantástico de la red de educación continua de las universidades es decir poner al alcance del que está interesado en una amplitud de conocimientos a través de una profesionalización muy particular creo que ese ha sido un papel fantástico de las redes de educación continua de las universidades gracias y pues todos los que trabajamos en la UNAM académicos trabajadores y nuestros familiares debemos de aprovechar estas enormes oportunidades les agradezco sus comentarios y a continuación vamos a pasar a una pausa estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre la educación de la cultura en las universidades la UNAM es patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO patrimonio tangible y este año que hemos vivido lejos de estar ahí físicamente ha sido muy complejo y todas las actividades de cultura de la UNAM han tenido que transformarse de una u otra manera además de las de docencia pues Armando ¿cómo ves? ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el acercamiento de los universitarios a la cultura en la universidad de sus eventos y cómo hacerle para mejorar la situación? qué bueno que recuerdas que el casco histórico de Ciudad Universitaria fue declarado en el 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad tangible por supuesto y que ahora la pandemia nos ha llevado a tener imágenes cinematográficas audiovisuales desde drones del espacio vacío hace poco la fiesta Libre de la Rosa fue muy interesante el video que encabezó la dirección de la literatura Anel Pérez donde se registró la ciudad universitaria vacía algo que generaba una pues una sensación de todo tipo desde triste nostálgica de también de empatía en fin el tema de la pandemia y la cultura y la universidad tiene muchas avistas interesantes hay que decir que fue muy citado el año pasado el famoso ministro inglés Winston Churchill porque él dijo frases interesantes alrededor de esto él aseguraba que la Gran Bretaña había ganado la guerra no por haber cerrado los teatros sino al revés porque un pueblo que representa Hamlet durante los bombardeos no puede ser vencido casi casi recordar esta escena del Titanic como historia del grupo musical hundiéndose pero tocando a los clásicos mientras estaba sucediendo eso y hablando a través de Churchill se dice que a él le preguntaron precisamente sobre este tema de la cultura y dijo bueno vamos a sacrificar todo pero si sacrificamos la cultura alguien me puede explicar para qué hacemos la guerra qué queda si dejamos la cultura y eso es muy sensato algo que vivimos ahora recientemente es qué fue lo primero que cerró en la pandemia los espacios culturales cuáles son los últimos que están abriendo los espacios culturales y sin embargo vamos a ver esta paradoja la paradoja fue que la gente sobrevivió al encierro gracias a la cultura como escribió Juan Villón un artículo desde hace siglos el esfuerzo de lavar la ropa se supera cantando o sea la gente se descubrió en su casa cantando discutiendo cine leyendo más que nunca tocando instrumentos o sea desarrollando la cultura al interior del propio hogar esta es una paradoja interesante que la otra pandemia pero también y Gabriela puede decir mucho de esto efectivamente los grandes espacios culturales la UNAM hizo mucho al respecto difusión cultural llevaron la cultura a estos ámbitos bueno ya no podemos ir al teatro físicamente llevemos el teatro a la vía virtual digital llevemos la literatura llevemos los encuentros llevemos la discusión la música todo este espacio estamos viviendo en este momento una situación en donde deseamos estar ya acudiendo a estos espacios con más seguridad ya están abiertos muchos de ellos tienen que atenderse con seguridad los museos y tal pero que llevamos también un tiempo meses en donde hemos estado viendo en espacios virtuales en diseños nuevos este acercamiento a la cultura insisto y con esto termino si no fuera para la cultura como hubiéramos sobrellevado el encierro así de importante es así es verdad Gerardo que nos comentarías lo primero que la siguiente vez que pida algún presupuesto para algún proyecto cultural voy a llevar a Armando porque estas estas certezas que nos está diciendo creo que son del todo innegables esta circunstancia del rol que ha jugado el valor emocional y el valor estético en estos confinamientos yo diría rápidamente Melchor que en cuanto posibilidades en cuanto crecimiento exponencial la cultura en la pandemia ha sido viralizada pudiera ser que en una primera instancia en un en cualquiera de estas plataformas que nos permite conectividad y videoconferencia hay 80 a 200 videntes en ese momento pero como una botella en altamara la semana uno va al Facebook a estas redes y ya observa que tiene 12 mil vistas entonces esto esto lo hace replicante y le da un margen de alcance mucho más amplio y esas creo que son sus fortalezas esta posibilidad de de reducir la distancia la espacialidad nosotros esta semana tuvimos un encuentro de universidades públicas latinoamericanas que imparten diseño vinieron 28 universidades o sea obviamente si hubiera sido presencial ni presupuesto ni aviones ni viáticos hubieran alcanzado y por el otro lo que si veo como una opción a que nosotros con creatividad e innovación podamos disminuir es decir es la levedad que quiero decir con la levedad sigue siendo una experiencia mediatizada que aleja al público a una experiencia próxima a lo espectacular a la experiencia de entretenimiento y la otra es lo efímero este sentido de efímero y de reproductibilidad que le da una escala de que puede ser un risco de cormoranes todos cantando al mismo tiempo entonces eso creo que son los aspectos que debemos ir poniendo en sintonía pero indudablemente creo que tiene un margen de alcance más amplio gracias Gerardo Gabriela pues todo este asunto de la pandemia y la cultura ¿cómo promover difundir a través de la tecnología mover más a los docentes y estudiantes a que la busquen que la alcance adelante Gabriela si pues yo quisiera como quizás voy a poner un poquito el dedo en la llaga pero aquí estamos en una tertulia y estamos en conversando esta parte evidentemente ha habido es decir con la pandemia de por sí que nos ha afectado a todos bueno inimaginablemente este hay algunos aspectos que hemos podido librar a través de este distanciamiento y a través de que la tecnología nos ha permitido podernos encontrar en cualquier parte del mundo pero lo cierto es que no podemos negar también que ha habido un fuerte impacto un fuerte impacto en la economía inclusive del sector cultural es decir uno de los sectores más este pues más golpeados ha sido el sector cultura es decir los artistas los músicos los teatros cerrados este los que producen el la práctica artística los que los que desarrollan ese conocimiento que nos han permitido a los que a los que estamos en casa poder disfrutarlos han sido severamente golpeados porque las economías pues los museos cerrados ha sido pues una catástrofe para los propios museos para los artistas para los visitantes en en hay ha habido encuestas a nivel nacional pero también a nivel internacional donde pues se ha reflejado cómo han estado estos sectores ¿no? los docentes y los alumnos pues también nos hemos visto los que somos docentes los que seguimos siendo alumnos de la vida nos damos cuenta de que efectivamente el conocimiento no no se para así como como no se para la universidad ¿no? sin embargo sí tenemos que enfrentarnos al hecho de que el mundo nos cambió y el mundo cultural también es decir creo que tenemos que aprender de esta pandemia es decir no podemos echar como en saco roto lo aprendido en todo este tiempo creo que tenemos que pensar que hay cosas que podemos hacer a la distancia y que nos salen muy bien a la distancia pero hay otras cosas que sí necesitamos reformular replantear reconvertir ahora que en algún momento si se regresa no se regresa cómo se regresa de qué manera nos vamos a enfrentar a este mundo ¿no? ese es un reto para la universidad este sin duda alguna el reto de poder enfrentarnos antes durante y después de la pandemia qué cambió en el mundo cultural y si cambió algo en ese sentido por eso es importante este pues medir creo que esta parte de la medición es muy interesante sí Gabriela muchas muchas gracias cuando empezó esto y que inició el confinamiento recuerdo que dijeron que sólo podían salir las personas que tuvieran actividades esenciales y ahí la docencia el arte tantas cosas ahora resulta que desde el punto de vista de poder salir de la casa no era esencial para que la sociedad siguiera funcionando pero como ya comentó Armando sinceramente este papel que ha jugado la cultura en el proceso ha sido trascendental pero sí como dice Gabriela no puede dejar de doler imagínense aquellas gentes que estaban viajando a París y que llegaron y se encontraron con que el lugar se cerró por la pandemia y que le dicen pues lo puedes ver en internet la Mona Lisa y todas las obras están ahí pues como ir a un concierto de música clásica o un concierto de rock ese sentimiento de esta vibra de estar con un montón de gente los olores los sonidos los aplausos sí porque los aplausos silenciosos en Zoom se ven tan tan extraños entonces yo creo que parte de trascender esto es que es interesante que menciones lo que se consideró entidad esencial en la Secretaría de Cultura a la que pertenece el Canal 22 solo hubo dos dependencias que no cerramos nunca porque estábamos considerados entidades esenciales los medios Educación y Canal 22 y lo mismo la Infusión Cultural de la UNAM ni Radio UNAM ni TV UNAM cerraron nunca igual que Canal 22 y Radio Educación y en general los medios mexicanos ninguno cerró y en el mundo ninguno estuvimos en mucha comunicación y nos dimos cuenta que no solo no teníamos que cerrar teníamos que controlar por supuesto la pandemia a nuestra gente pero más que nunca teníamos que estar al servicio de la sociedad y pasó un fenómeno curioso por lo menos hablando de la televisión también hablando de la televisión como cultura todos incrementamos nuestros niveles de audiencia eso es lo que sucedió objetivamente hablando pero después también la incorporación de toda la cultura en la televisión y nacieron cosas tan tan peculiares como Teatrix una especie de Netflix de teatro este bueno estas orquestas que tocaban todas a distancia Alona de la Parra hizo algo que se llamó la Orquesta Imposible los tuvo juntos en la pantalla pero estaban todos en cada uno en su lugar pero tocaron armónicamente juntos la orquesta por eso se llama la Orquesta Imposible tocaron el Huapango el Moncayo por cierto entonces tenemos ahí ejemplos muy interesantes Gerardo seguro también puede platicar muchos en términos del diseño y del dibujo la pintura pero vuelvo a insistir claro a nivel de como la cultura efectivamente los Pasculturas congrega mucha gente pues sí eso tenía que atenderse no podía ser de otra manera pero inmediatamente surgió la necesidad de los artistas y la gente de encontrar la cultura dentro del confinamiento así es y cuánto nos subió los ánimos todo ese tipo de conciertos musicales artistas que colaboraron en todo este proceso a nivel mundial muchas gracias por aclararlo Armando a continuación vamos a vamos a conocer cómo se difundió la cultura en la Ciudad de México en la pandemia con ayuda de los promotores culturales el proyecto de promotores culturales ya lleva tres años entiendo es un proyecto que se se inició para acercar las actividades culturales a la periferia de la ciudad y yo recién entré hace dos meses porque tenía experiencia de dar de ser docente y tutora en una universidad en línea y ahí pues se interesaron en esa experiencia que tengo pero la realidad es que ha sido un gran reto poder adaptar la cercanía personal o sea la cercanía afectiva con las comunidades porque no todas las comunidades cuentan con los recursos sea tanto de electricidad como de internet como dispositivos electrónicos entonces se sigue siendo acotada la difusión pero ahora se está llevando a cabo el proyecto de cine y foros al aire libre por ejemplo estamos en la parte final de la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre cultura y educación hablando de todos estos todas las concepciones de cultura en su carácter polisémico y lo poderosa que es inclusive cuando decimos que algo es muy difícil de cambiar decimos es que es cultural por lo tanto dejémoslo ahí es muy poderosa la cultura que mensaje final nos dejarían colegas Gabriela para la audiencia alguna reflexión final y conclusiones pues yo no sé si es reflexión final o inicial porque creo que en este mundo cultural las cosas se van ligando los finales con los inicios así ha sido el recurso de la historia y del desarrollo cultural propio no más bien es pues bueno no olvidar precisamente algo fue muy importante lo que nos comentó Armando de cómo sobrevivimos gracias a el ámbito cultural en esta pandemia fue muy claro entonces mi reflexión es el seguir haciendo cultura el seguir pensando cultura el seguir criticando desarrollando pensamiento y reflexión crítica de el acto cultural del pensamiento cultural es fundamental sea desde cualquier disciplina y eso es importantísimo para este siglo y para los que vienen esa sería mi reflexión muchas gracias gracias Gabriela Armando qué reflexiones o comentarios nos tienes mira algo muy sencillo Melchor a ver cómo comenzó la civilización nos podemos imaginar que a ver en algún momento en medio de una fogata para qué qué pasaba en medio de esa fogata para qué servía esa fogata el momento en que el hombre ya podía controlar el fuego pues servía para calentarse las manos para preparar comida y para qué más después de haber cubierto esas necesidades para contar historias para pintar en la pared lo que había sucedido en el día para todo lo que ahora conocemos como cultura la cultura es parte intrínseca de la condición humana no podemos vivir sin ella aunque algunos quizás no lo sepan hacen generan y viven la cultura eso es lo que podría decir ahora gracias gracias Armando Gerardo si Melchor yo daría tres consejos sería como un tío abuelo y eso no pero igual tres posibles metodologías a nuestro público amplio y sería primero que la cultura hay que desacralizarla hay que quitarle el aura del objeto único el objeto totémico pero también el aura de la erudición o del público oculto sino más bien de esta capacidad emocional y sensible de percibir otras formas no siempre lógicas lo segundo sería decolonizar la cultura hay otros saberes y otras maneras de horizontalidad que nos permiten otras estéticas otros discursos otros relatos y si apostamos solamente a los discursos eurocéntricos verticales de la gran cultura lineal y de la gran espiritualidad eurocéntrica pues estaremos condenando al planeta a los ecocidios a los terricidios o a todos estos esquemas que hacen como actividad sustentable era actividad primaria pero para la economía no para el hombre ni para la sociedad y finalmente una visión actual porque lo actual es el hecho efímero en el que se conjuga el pasado el presente y el futuro y en ese sentido la universidad está apostando al futuro al formar culturalmente a sus alumnos en el presente en una apuesta decisiva de preservar nuestros denunciados nuestra creación y difusión pero también en el pasado recordemos que la universidad tiene los bienes patrimoniales albergados yo acababa de decir hace rato que la academia de san carlos tiene 240 años los cumple este año y tenemos más de 80 mil bienes patrimoniales que tienen que ser cuidados casi en geriatría cultural tienen que ser objetos amados que deben ser preservados para constancia legalidad la cultura nos da destino pero nos da entidad y nos da comunidad es cuanto querido milchor es que reflexionando sobre lo que han dicho que importante es el contexto y los tiempos decía John Steinbeck que por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo y ahorita pues todas nuestras bibliotecas no sé que tanto polvo tengan porque pues no he entrado no hemos ido pero ya no refleja eso el acceso a todas estas cosas como como han cambiado los tiempos Gabriela otro comentario dos dos puntos básicamente uno creer creer en la cultura y en el desarrollo cultural creo que eso es importante la empatía este esto de poder ser empático con lo que la cultura produce y produce mucho eso sería uno darle la oportunidad a que realmente no sea el 0.0.8% del PIB o sea cuando estamos hablando de economía cultural la cultura aporta y aporta mucho eso sería como muy importante gracias Gabriel Armando vuelvo a algo similar o sea cuál es el sentido de la existencia o de salir del propio encierro si en los países si no tenemos teatros galerías librerías salas de concierto películas en fin si algo nos da identidad como país esa es la cultura es nuestro mejor embajador lo que más reconocemos de otros países no es el producto interno bruto es sus museos sus películas sus pinturas su música eso es lo que sabemos nosotros más de los demás países hombre pues es algo que si varios gobiernos tendrían que tener más sensibilidad respecto a eso porque es finalmente lo que lo que de la identidad a un país y eso incluye por supuesto no lo hemos hablado ahora lo que ahora también conocemos y Gerardo lo mencionó de alguna manera como cultura popular aquella que llega de manera más amplia a los individuos esto pues imaginémonos sin ello para qué salimos al exterior sin ello o cuál es el sentido de la vida en nuestras casas encerrados sin esto así es ya iremos a los pueblos mágicos no nada más por internet Gerardo qué nos dirías pues creo que frente a un mundo reificado es decir volcado hacia la posesión del objetual y hacia la economía en divisas tenemos que voltear los ojos a políticas que también desarrollen visiones hacia lo emocional lo que en la región latinoamericana se ha denominado estrategias de educación sentipensante es decir también la sensibilidad también la emoción como un capital transformador de lo cotidiano porque las comunidades también empiezan de lo diario del hacer no solamente la cultura es un gran banquete al que estamos invitando a la gente sino también la cultura es una parcela en la que se puede cosechar que las personas se sepan hacedoras de cultura lo que decía Armando no hay alta ni baja cultura sino hay una cultura que sus formas simbólicas son aplicables a un contexto y a un entorno creo que estos sentidos de posibilidad de empoderar las manifestaciones ordinarias coloquiales artesanales patrimoniales convierten otros capitales que sin lugar a dudas si hablamos desde lo simbólico y lo turístico también como decía Gabriela generan riqueza y generan producto interno bruto muchas gracias Gerardo caray pues sus comentarios me han estimulado mucho para seguir explorando el tema y para pues seguir con la esperanza les agradezco muchísimo y es que ha surgido es decir no es nada más lo tangible ven que también existen estos patrimonios culturales de la humanidad inmateriales o intangibles dentro de los que en México me encontré que tenemos el mariachi la comida cosas con las que habitualmente en el concepto muy tradicional de cultura como que están estarían un poco fuera de lugar pero en el concepto moderno que ustedes plantean caben perfectamente entonces pues Gerardo Gabriela y Armando les agradezco muchísimo sus reflexiones sus comentarios la participación de sus vivencias y fue un placer tenerlos con nosotros aquí en la tertulia gracias Melchor decir que el reconocimiento porque lo dijiste bien los mejores médicos que yo conozco son apasionados por la cultura los ingenieros los abogados son todos apasionados por la cultura así que mi reconocimiento también gracias gracias por la invitación Gerardo gracias muchas gracias Melchor si que sería de la pintura sin besalio por ejemplo sin esos grabados maravillosos pero agradecerte y recordar que digamos humanidades e artes en esta grandísima y máxima casa de estudios ocupan el lugar vigésimo sexto a nivel mundial somos las disciplinas mejor evaluadas entonces tampoco la cultura es elitista si una universidad pública da cultura con altísima calidad significa que es por el valor patrimonial y humano de esta nación muchas gracias Melchor perfecto y pues Gabriela Gabriela un placer muchas gracias perfecto pues les agradezco a todos y quisiera terminar con una frase de Antonio Machado que dice en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da con esto les agradezco de nuevo su participación y damos fin a esta sesión de la tertulia muchas gracias y no Gracias por ver el video.